Bienvenidos a esta estupenda oportunidad en Valdemoro. Se trata de una vivienda construida en el año 98 en muy buen estado de conservación, como vais a poder ver. Nada más entrar, nos encontramos con el hall distribuidor. Casi no se pierden metros, porque está muy bien distribuida. Son aproximadamente 100 metros cuadrados. Esta sería la cocina. Muy luminosa. La vivienda tiene muchísima luz porque está en una cuarta planta exterior. La cocina quedaría completamente equipada con electrodomésticos. Incluso lavavajillas, como podéis ver. Está mueblada. Tiene acceso a una terraza donde está la caldera y la lavadora. También, como veis, tiene mucho mueble de almacenaje. Esta parte da un pequeño patio con mucha luz porque es un cuarto, es el último piso en el que se puede tender la ropa. A continuación, tenemos la entrada al salón comedor que es muy amplio y muy luminoso. Tiene una doble puerta de entrada y tiene acceso a una bonita terraza. Las vistas son bastante despejadas. Hace esquinazo que eso es de agradecer. Esta sería la terraza que incluso puedes poner mobiliario para desayunar o cenar y ya veis que tranquilidad y que agradable. Como veis, el suelo es de grés. La calefacción es individual de gas natural. Tiene aire acondicionado y son tres habitaciones. Esta es la pequeña con ventana a la terraza. Aquí tenemos la habitación principal. Esta sería la zona de vestidor que tiene un gran armario empotrado completamente vestido y su baño en suite. Es un baño completo con bañera y en buen estado. Esta es la habitación, que es una habitación amplia. con mucha luz también. La vivienda, aunque está en perfecto estado, tiene muchas posibilidades de reforma en caso de necesitarse. Este es el baño principal, que también es un baño completo con bañera. Aquí tenemos su ventana, el patio y es un baño luminoso. Y por último, una habitación que tiene un buen tamaño, la tercera, y que además tiene un plus, que tiene este maravilloso vestidor. es un vestidor hecho a medida, pues muy agradable, como un espacio para almacenaje, con este bonito armario, si lo queremos cerrar. Además de todo esto, la vivienda tiene un buen trastero en la azotea, un trastero muy amplio y una gran plaza de garaje, que incluso puede caber un coche y una moto. venid a verla porque es muy bonita, os va a encantar. No.